¡Muy buenas! Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tecachar Esta vez voy a poneros un cortometraje Los cinco primeros minutillos que vais a ver después de este vídeo Un cortometraje sobre violencia de género Una lacra, una lacra Que está por desgracia cada vez más de actualidad 49 mujeres son ya las que han fallecido este año En manos de sus parejas o exparejas Según el balance de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género Una más que en el año 2018 Ya está bien, ya está bien ¿Qué vamos a pedir a todo esto? Justicia, seguimos pidiendo justicia y justicia Que no salgan antes de tiempo Que cumplan las condenas completas Y desde luego a esto, a esto, a esta situación No se le puede girar la cara y mirar para otro lado A quien corresponda esto hay que pararlo Yo misma como actriz y productora Tengo un guión escrito sobre maltrato psicológico Se titula El poder de la voz Maltrato psicológico no por ser psicológico Es menos dañino Pasas que es más sutil No se puede probar No hay pruebas físicas No hay un puñetazo en el ojo Que es lo mínimo que te están dando Así que por favor Es una película que ahora mismo Estamos intentando sacar adelante y producir Porque hay que dar visibilidad A todo esto que está pasando Entre otras cosas Pero ya está bien Ya está bien Así que nada Ahora vais a ver Esos cinco minutillos De un cortometraje titulado La casa Que habla sobre violencia de género Las siguientes semanas Os iré poniendo el resto Hasta el final No os lo perdáis Y por favor Vamos a concienciarnos todos Y esto tiene que parar Si os gusta lo que hago Ya sabéis Suscribiros En mi canal de youtube Ananabasquillo Y likes en redes sociales ¿Qué habrá sido de ellas? ¿Habrán vuelto a sus orígenes? Hola Buenos días Un momento Buenos días Dígame Soy Irene Irene López Trabajé durante un tiempo Aquí en la casa Con las chicas Y venía a saludarlas ¿Aquí a esta casa? Sí Eso no es posible Esta casa está vacía ¿Cómo que vacía? Yo soy Paca La limpiadora Y lo único que sé Es que el ayuntamiento Ha alquilado esta casa A la empresa donde yo trabajo Y me han enviado aquí A limpiar hasta el traslado ¿Y usted no sabrá de casualidad Dónde las han llevado? No lo sé No tengo ni idea Pero vamos a ver ¿Algún sitio Las tienen que haber trasladado? A ver señora Las habrán trasladado Pero le digo Que yo soy la limpiadora Y que no sé nada Y por favor No me entretenga Que tengo mucha tarea Y me van a dar Las 10 de la noche aquí Bueno Pues discúlpeme Y perdone por haberla entretenido No pasa nada Y sobre todo Gracias por su ayuda Buenos días Que tenga usted un buen día Igualmente ¿Irene? 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 ¿Tía? ¿Pero qué coño haces aquí? ¡Ay! ¡Qué alegría verte! Pero bueno No te puedes ni imaginar El tiempo que llevo buscando ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, fatal ¿Y tú? Guapísima Pero bueno Y este cuerpazo A ver que te vea yo ¡Ay! Anda, tú sí que estás guapa Yo lo estoy pasando Por cierto que me he enterado Del cierre de la casa ¿Te has enterado? Oye Natalia y Marian ¿Qué tal? ¿Y las compañeras? Pues estamos en la calle Pero te tengo que contar Oye, ¿te parece que vayamos a este bar? ¿Nos tomamos un café Y me pones al día? A este bar no me dejan entrar Pero contigo Bueno Que les dé Venga, vamos a intentarlo Yo creo que sí Oye ¿De verdad? ¿Qué me estás buscando? Irene, me vas a tener que pagar el café No tengo un puto pago Si no te preocupes Ahora por eso Y cuéntame Nos han cerrado la casa Y yo no me acostumbro a vivir fuera de ella Todos los días tengo que venir por aquí Y he vuelto a la calle Si es que no tengo ni para pagar la pensión Y con la crisis no hay clientes Además yo ya no tengo edad para esto Les gustan las jovencitas En fin Yo no sé qué va a ser de mí Merche, todo lo que me estás contando es horrible Oye, por cierto ¿Te apetece comer algo? No tengo ni hambre, gracias ¿Y qué sabes de tus compañeras? Pues mira Natalia y Marian Duermen en la misma pensión que yo Y las tres estamos muy jodidas Comemos de la caridad De los bares cercanos Que nos conocen Hemos dejado de fumar No tenemos ni pa' tabaco Por cierto ¿No tendrás un cigarrillo? Toma Oh, qué amada Eres un ángel, cielo Lo estoy pasando de mal, tía Y encima A Natalia le está buscando a su marido ¿Tú crees? ¿Tú crees que todavía puede tener sentimientos? ¿Hacía ese cabrón? Pero es que dices, Merche Eso no puede ser Lo que te diga Mira, cada vez que habla de él Es que se le ilumina la cara